¿Será que Pamela López decidió ya vengarse? Hay parejas que se ponen así de tóxicas, ¿no? En vez de decir, mira, yo prefiero ya alejarme de esta persona que me ha hecho daño, dicen, voy a seguir, te voy a perdonar, pero en el fondo lo que quieren es vengarse, ¿no? Buscar situaciones en las que se les regrese, digamos, ¿no? De voltearte la tortilla para que sientas lo que te vienen haciendo sentir hace mucho tiempo. ¿Por qué haces así? No es tan astuta. ¿No la crees capaz? No. Pero sí sabemos que ella le cobra con creces los errores que él comete. Claro, pero no necesita hacerse la perdonada. Pero ir en los previos de su cumpleaños a un lugar público con un pata que sabes que le vas a despertar celos es igual de básico, ¿no? Igual de... Por eso te estoy diciendo no es tan astuta. De lo que hice el otro día, de se pelea con él y poner fotos en bikini. Repito, no es tan astuta. Ya, entonces, ¿cuál sería la teoría para que ella... Ella lo que ha querido es también demostrarle, tal vez, a Pamela Franco, entre otras, que mira cómo mi esposo me sigue. No sé qué te contará a ti ni cómo andará mi matrimonio, pero mira cómo me cela. Mira cómo se pone si yo, que ya me quería ir a celebrar sin él, me hace este chongo en una discoteca. Y a esa sí su mentalidad no solamente es tóxica, sino ya acá un tema en la azotea, ¿no? O sea, es enfermizo eso. O sea, todo maquiavélico, tu cumpleaños, celebrar para generar la rabia de las otras, como que si ella fuese la muy digna. O sea, patético me parece, patético, patético, tóxico. No, yo de verdad, de esa relación no doy ni un sol, no confío en ninguna de las reacciones. Me parece que están hasta enfermos uno del otro, tienen un nivel de toxicidad, ahí está metido el ego, el autoestima. O sea, no tengo ya palabras, se me acabaron las palabras. Y según nuestras fuentes, ¿no?, que estaban ahí, les pidieron a todas las personas que estaban cerca que borraran de su teléfono y revisaban qué imágenes tenían de lo que ahí había ocurrido. Mira, mira, sube el audio a tope, por favor, paremos la música de fondo. Vamos a escuchar. Su cartera es fichurado, ¿quién es tú? ¿Será por eso que Pame dice esto a los amigos y al pata que estaba preocupado por su cartera? ¿Ah? ¿Por qué no se larga? ¿Le han dicho que ya me fui? O sea, lo que damos a entender aquí, ¿no?, más lo que sabemos que nos han contado que pasó detrás. Y lo que tenemos por saber. Y lo que todavía nos falta por saber y seguro se va a venir. Corroborar, corroborar. En estos días, es que, que aparte, entendemos que los peloteros van con ropa de deporte todo el día, independientemente si van a un matrimonio, ¿no?, porque es como el look de ellos de diario. Pero, ¿no les parece como que Cueva se enteró sobre la marcha? Aparte, él siempre se viste así como muñeco de torta, él no es de esos relajados. A mí me parece que se enteró así sobre la marcha y dijo, voy ahora, así como esté. Y mirenlo, mirenlo, parece una migaña. Con lo que tenga puesto. Es que se lo están llevando preso. Entonces, así, se puso la capucha y entró, pero a embestir, ¿no? Diez minutos, ¿ah? Diez minutos. Ha habido lo que ahora sí ha logrado trascender, que son estas imágenes, preguntando. Ya se largó. O sea, con una molestia de haberlo encontrado ahí, ¿no?, previo a su cumpleaños y en compañía de otra persona. Si los días anteriores ellos han ido al cine juntos, porque han estado juntos, así como demostraron que se habían peleado, también tenemos imágenes que se las hemos puesto aquí en el show de la semana pasada, en donde ellos, a pesar de que entran al cine y salen del cine cada uno por su lado, fueron a ver la misma película, la misma sala, el mismo cine, la misma obra. Entonces, ¿a qué querían jugar? No lo sabemos. Pero ya esto nos indica que han tenido una semana como de amiste, ¿no? Como de cercanía después de una pelea, sin querer dar a entender que se habían amistado o retomado la relación del todo. Pero este hecho, y lo que viene trascendiendo, nos indica que Cueva no estaba enterado o sospechaba que ya iba a celebrar su cumpleaños por su lado, se averiguó dónde estaba, o lo de la seguridad de las discotecas que muchas veces les avisan, porque son sus cómplices, les avisan para que los shows de espectáculos no tengamos exclusivas con ellos. No es que no caigan, no es que no salgan, es que la mayoría de futbolistas, los más importantes de este país, tienen a las seguridades de las discotecas aceitados. Entonces, eso lo sabemos hace varios meses, nos consta, hace muchos años, y es difícil lidiar contra eso, porque cuando las personas te ofrecen dinero para callar las cosas que quieren que no sean públicas, hay muchas personas que aceptan, muchas personas que aceptan. Como ellos, que en vez de cuidar, así seas Cueva, y estás teniendo un comportamiento que no corresponde en un lugar público, en vez de ubicarlo, lo que están pendientes es de que nadie lo grave, que nadie vaya a tener una imagen como esa, que eso no vaya a trascender para que él no quede mal, porque si no, me quedo sin propina. Si no, ¿qué hago ya después? Si este, cada vez que viene o cada vez que pasa, lo cuidamos, lo chalequeamos, lo blindamos, para que nada de lo que acá ocurre, o para que nada de lo que acá hagan, trascienda. Conforme pasen los días, seguramente... Les iremos informando. Seguramente, lo que les estamos contando, va a ir tomando forma, van a ir saliendo imágenes, va a haber alguien que seguro no le borraron del todo. Agarra, tosapo. No, y a veces, pues, la información queda en papelera. Borra, 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 pero no borraste de eliminados. A veces puede ser. Bueno, pónganse en contacto con nosotros. Y, ¿cuánto les ofrecieron? Empezamos la subasta. Dos chapitas, dos chapitas les damos. ¿Qué hacemos y partimos de qué base? Dos chapitas, dos chapitas. ¿Qué te vas a ofrecer eso? Oye, ¿quieres animar o desanimar a la gente? Dos chapitas, yo estoy segura que... Chapitas, yo que hago chapitas, a mí dame plata, déjate chapitas. Estoy segura que la gente por dos chapitas no lo van a dar. Vas a ver, ¿ah? No, por dos. Vas a ver, vas a ver. La gente por ganas de que trascienda la verdad y por cariño puede hacer las cosas, pero no por chapitas. Es un decir que por nada lo... Aclara, aclara, antes que oscurezca. No, no, pues. No todo el mundo entiende tu sentido del humor. Bueno, dos chapitas es nada. Por nada, entonces. Por cariño, por ganas de que salga la verdad a la luz, ¿no? Hay gente que si es... Nosotros no nos hemos enterado lo que nos hemos enterado ni chapitas. Ajá. La gente... Entonces... Me gusta el programa. Ahora, vaya escena de celos que tiene todavía para hacerle una persona... Ese no es celos, ese es ego. Qué pareja, ¿no? Ego, es ego. Ego.